Hola, muy buenos días amigos y seguidores de Código San Luis nos encontramos en las instalaciones de la FENAPO 2022. Como usted puede ver, nos encontramos en el Teatro del Pueblo, donde se están afinando los últimos detalles para, en unas horas, recibir a la banda Maná, el cual será la primera agrupación que inaugurará el Teatro del Pueblo de la FENAPO 2022. Pondrá animará a todos los presentes que lleguen aquí. Podemos mostrar que se encuentran las terrazas, las famosas terrazas que serán como un acceso VIP para disfrutar de más de cerca el concierto. Hay que mencionar que cambiaron el lugar donde se encontraba el Teatro del Pueblo. Anteriormente se encontraba unos escasos metros. Suponemos que lo cambiaron de lugar porque esta área está rodeada. Recordemos que hace unos días mencionaron que el aforo para los conciertos del Teatro del Pueblo iban a estar limitados. Es por eso que cambiaron de lugar el Teatro del Pueblo. Suponemos que los barandales que están aquí se van a cerrar cuando el aforo llegue a su límite. Podemos ver que incluso están pintando las calles, afinando los últimos detalles. También los locales de comida se están preparando para recibir a toda la gente hoy a las 7 de la tarde. ¿Qué será cuando inicie la FENAPO? Después de dos años ya era hora, ya se extrañaba la FENAPO. Este grandioso ambiente donde todo mundo se divierte. ya hemos dado unas pocas vueltas por aquí por las instalaciones. Algunas cosas se han modificado y otras siguen estando en su lugar. Las famosas trajineras están afinando su fachada para recibir hoy a las 7 de la tarde a todos los potosinos y por supuesto personas que vengan de otros municipios a divertirse y disfrutar de este evento. A pocas horas son las 11 y media. Faltan alrededor de 7 horas y media para que comience la feria y están afinando los últimos detalles. Podemos apreciar como los locales le están echando una manita de gato al frente para verse espectacular. cuando lleguen todos los visitantes a la FENAPO. De este lado tenemos el famoso carrusel. No sé si nos podemos caminar unos poquitos pasos para que usted vea qué es lo que puede disfrutar si es que hoy viene a la FENAPO. Que no se preocupe, recordemos que las instalaciones estarán abiertas hasta el 28 de este mes. Así que tómese su tiempo, si no puede venir el primer día, no se preocupe que todavía habrán muchos días para que pueda venir a disfrutar de la FENAPO 2022. Ya se escucha la música, se está prendiendo el ambiente, que todo este lugar dentro de unas horas va a ser una gran fiesta. Aquí vemos el hermoso carrusel. No sé si nos puedan regalar una toma del carrusel que ahorita está un poco tapado porque también vemos como que están preparándolo para en unas horas recibir a todas las personas que lleguen a visitar la FENAPO. Bueno, si usted viene y dice, sí, no traigo dinero, pues no se preocupe, aquí también hay cajeros por si se le olvidó, pues ya nomás viene aquí. Que aunque no van a ser necesarios, hay que mencionar que el estacionamiento va a ser gratis. Entonces, anteriormente te cobraban una cuota y lo mejor de todo es que el estacionamiento tendrá un seguro que hace unos instantes el gobernador mencionó que te cubrirá en caso de robos te cubrirá el gasto total o parcial de los daños en dado caso que llegue a sufrir tu coche. Aquí vemos otro juego, parece un poco un juego infantil. Enfrente tenemos los famosos tacos los volcanes, el karma club, muy conocido entre la chaviza y los que no son tan chavos, los chavos rucos. Entonces, se vale divertirse, la FENAPO es para todas las edades y todos los gustos. Véngase a dar una vuelta, tráigase a la esposa, a la novia o a la amante, si usted lo gusta. Como ya se había mencionado, no solamente va a haber juegos o pues locales de venta, también habrá instalaciones de dependencias del gobierno. Enfrente estamos pasando por el centro de mando de la Guardia Civil Estatal, donde se estarán reuniendo oficiales que mantendrán y vigilearán la seguridad en la FENAPO. Estamos pasando por la muestra gastronómica, que hace unos instantes se nos confirmó que habrán dos días de comida gratis. Exactamente no recuerdo la fecha, solo recuerdo que el 20... Me acaban de confirmar que el 20 las garnachas se las va a patrocinar el municipio de Soledad y el 25 el alcalde Enrique Galindo. Nos estamos aproximando a la salida, donde nos recibe un hermoso mural, muy creativo, donde se encuentran distintas fotografías de las obras que ha realizado el gobernador Ricardo Gallardo en estos 11 primeros meses de su administración. Y con las distintas fotografías formaron una imagen del gobernador, muy creativo. Este tipo de arte se ha hecho muy viral en TikTok y en otras redes. Y la verdad es que me sorprende que esté enfrente, porque es muy creativa la idea. Vamos a ver si la podemos apreciar. Al igual vemos que están dando los últimos detalles a los módulos de atención. Intentaremos caminar, si se nos puede permitir para que pueda apreciar la imagen usted que les contaba. Aquí está enfrente de nosotros la imagen que les platicaba. A simple vista pareciera que solamente es una imagen del gobernador Ricardo Gallardo, pero si usted presta más atención, podrá observar que la imagen está construida por diversas fotografías de distintas obras que realizó el gobernador Ricardo Gallardo. Vemos que ya hay poca gente aquí a nuestros alrededores. Se están divirtiendo y supervisando que todo esté listo para recibir a las 7 de la tarde a todos los visitantes de la FENAPO. Me gustaría que de cierre nos dedicara unas palabras mi compañero Rodrigo Martínez, que se encuentra también con nosotros. Le cedo el micrófono para que nos dedique unas últimas palabras. Gracias, mi estimado Víctor Hugo. Pues prácticamente ya lo comentaste todo, el tema de la garnacha, los camiones, los pabellones, cómo ha sido renovada, cómo ha salido del abandono esta Feria Nacional Potosina. Si bien en los últimos años la pandemia había impedido que se pudiera disfrutar de la llamada fiesta de los potosinos, pues ahora el gobernador, como se dice coloquialmente, aventó la casa por la ventana y una renovada fachada, desde la entrada prácticamente se ve que se le metió mano, que se le invirtió, que como usted lo está viendo todavía se están terminando los trabajos. Evidentemente faltarán algunos detalles por pulirse, pero prácticamente en cuestión de días, los primeros dos o tres días será donde se terminen de afinar estos detalles, se recoja estructura, se recoja material, porque vaya que había que meterle mano en las diferentes instalaciones y como bien lo señalas, mi estimado Víctor, el tema del estacionamiento, de la garnacha, del teatro del pueblo, que en redes sociales se ha comentado mucho esto del teatro del pueblo, que incluso tiene mejor cartel que el mismísimo Palenque, para el cual, por cierto, si no me equivoco el día de hoy estarán jeans y maná, en Palenque y teatro del pueblo respectivamente, para inaugurar este 5 de agosto la Feria Nacional Potosinos. Estas letras en lo particular a mí me gustan mucho, creo que el logotipo o las letras de la feria siempre te lucen, siempre dejan un gran sabor de boca y con la fachada, ya una vez que esté terminada, me parece que habrá fila para tomarse aquí la foto. Híjole, no sé si lo podamos decir, Víctor ya dice que ahí va el spoiler, va a haber unas fuentes bailarinas, según nos indicaban era el nombre, que estarán aquí frente precisamente a estas letras de Feria Nacional Potosina, y que, pues, engalanarán todavía más esta fachada a la entrada a la FENAPA. Ahora también transporte gratuito de diferentes colonias, en tanto Soledad, en la capital Potosina, transporte, el secretario de comunicaciones, Leonel Serrato, garantizó que habrá taxis hasta prácticamente las 3 de la mañana, vaya. Toda una fiesta será la que se vivirá y que, por supuesto, usted podrá seguirla y disfrutar a través de Código San Luis. En unos instantes más estaremos reanudando las transmisiones aquí en la FENAPA para llevarle la ceremonia de inauguración y cómo se desarrolla el primer día de Feria. Amigos, seguidores de Código San Luis, manténganse al pendiente de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y, por supuesto, nuestra cuenta de TikTok. Muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos informando.